muy muy buenas tardes damas y caballeros bienvenidos sean una vez más aquí a este su programa sangre mexicana tv radio desde méxico distrito federal pues ya estamos otro día más hoy jueves 19 de marzo del 2015 totalmente en vivo para todos ustedes gracias a mi dios padre y a mi virgencita de guadalupe pues ya vamos a dar inicio a este programa que se pinta que se ve que está de súper agasajo porque tenemos una sorpresa para todos ustedes pero pues antes antes de empezar con lo que tenemos aquí reservado para todos ustedes pues vamos a dar inicio con nuestra canción que ya todos conocemos que ya todos saben cómo se llama esta canción se llama caricias nuevas en la voz de jorge montero y pues en mi autoría vicente holguín sánchez para todos ustedes pues vamos a dar inicio amigos de sangre mexicana tv radio hoy jueves y pues ahí está vámonos hasta todo el mundo que nos escuche sangre mexicana tv radio totalmente en vivo hoy jueves 19 de marzo del 2015 totalmente en vivo para ti regresamos esa noche se quedó en mí como algo sagrado que jamás se olvida porque ha sido la mejor de mis noches de amor pasión y locura esa noche la llevo en mi piel como sangre que corre mis venas porque agrandí otra forma de amar con tus caricias nuevas y después de amarte de sentir el sudor de tu piel me dejas tu aroma relajándose y después de besarte me arrebatas con locura de amor mis suspiros entre sombras que te buscan y te nombrar y después de amarte de sentir el sudor de tu piel me dejas tu aroma y después de amarte de sentir el sudor de tu piel me dejas tu aroma relajando relajando mi ser y después de besarte me arrebatas con locura de amor mis suspiros entre sombras que te buscan y te nombrarán pues ya estamos aquí amigos de sangre mexicana tv radio muy contentos muy a gusto desde las instalaciones aquí en méxico distrito federal bienvenidos sean todos ustedes pues vamos a dar inicio a este entre comentando bienvenidos a una gran compositora musical ella es rosario aguilera mendoza y bueno pues antes de presentarse las vamos a saludar a nely rodríguez nuestra compañera que ya está aquí también en la línea vamos a darle la bienvenida hola nely muy buenas tardes cómo estás profesor vicente olguín muy buenas tardes es un placer compartir este día con una gran gran escritora además un más bien es una artista completa porque ella aparte de compositora escritora cantante así que es es ahora sí que una artista como lo dije hace un momento completa claro que sí pues nosotros estamos encantados que haya tomado la llamada para esta entrevista y pues vamos a darle la bienvenida a rosario hola rosario muy buenas tardes cómo estás muy bien vicente buenas tardes muchísimas gracias por su invitación y pues muy feliz y muy agradecida bueno nosotros estamos igualmente contentos aquí en méxico porque pues ya teníamos días de estarte siguiendo y gracias por habernos tomado el dedicarnos tu tiempo porque sabemos que eres una persona muy ocupada y bueno dejaste un tantito tus labores para platicar con nosotros y bueno para que nosotros sepamos y la gente de sangre mexicana sepa todo lo que es todo lo que es tu trayectoria artística gracias rosario nuevamente no gracias a ustedes y muchísimas gracias y pues aquí estamos para servirles y pues de nuevamente aquí ándele pues pues vamos a iniciar con esta plática con esta charla y pues bueno le dejamos los micrófonos a nely rodríguez para que empiece a descubrir qué es de ti en esto de la vida artística adelante nely gracias profesor vicente olguín muy buenas tardes rosario aguilera mendoza y buenas tardes muy buenas tardes es un placer para mí entrevistarte en esta tarde y bueno pues dar a conocer un poquito acerca de quién es rosario aguilera qué te parece cómo te sientes me siento muy feliz me siento soñada porque realmente es mis sueños cumplidos he cumplido muchos sueños ser compositora ser compositora ser escritora y llegar mi música pues hasta donde yo quiero que a los corazones de cada uno de ustedes de mi gente que me quiere pues aquí estoy para ustedes muchas gracias rosario aguilera y bueno pues vamos a iniciar esta charla que hemos preparado para ti muchas gracias y pues para dar inicio que te parece si te pregunto de dónde eres originaria rosario soy de los reyes michoacán y mexicana y mexicanos siendo 100% así es y radicas actualmente en el tacto en california y en el tacto y qué es qué es lo que te lleva para para california rosario la falta de oportunidades aquí en nuestro país o qué es lo que te orilla a viajar me orilló a viajar muchas cosas una pues vengo de una familia muy humilde y pues la no teníamos para pues para salir adelante yo soy la mayor de cuatro mujeres y pues tenía que venir a trabajar pues también a sacar adelante mi familia y a sacar mis sueños que traía dentro de mí porque realmente pues no había el aquello que necesitábamos como para estudiar porque yo no terminé mi secundaria y pues tuve que venir a los estados unidos a otra oportunidad y sueños alcanzar los sueños y aquí estoy luchando todavía claro que si esto será hasta el final hasta el final hay que luchar rosario y bueno pues lo que nos estás comentando ahorita bueno es un es es algo fuerte dentro de tu vida porque siendo la hermana mayor imagino que que tú aún cuando tus padres no te hayan dado quizás esa responsabilidad muchas veces uno cuando es el hijo mayor toma a las riendas de esa responsabilidad de ayudar a sus padres y apoyar con los hermanos más pequeños cuánto tiempo lleva radicando ya en california entonces y no 25 años y pues me vine muy joven perdón me sentí no te preocupes esto es para que nuestro auditorio se dé cuenta que aún cuando pasen los años el tiempo uno nunca se olvida de sus raíces y además de eso que la sensibilidad que tiene que tener una persona como tú que escribe cosas tan hermosas que compone esas melodías llenas de tanto amor es una persona muy sensible como lo eres tu rosario muchas gracias la verdad que sí pero me siento muy feliz y orgullosa de mí misma me siento que he ganado muchos sueños y pues aquí estoy y me siento que realmente he pasado con mucho hambre frío realmente que quisiera cuando yo miro a un compatriota mío a alguien que no sea mío de mi propia sangre te ayudo apoyo y te diré haciéndolo muchas felicidades rosario mendoza porque hay muchos inmigrantes que cuando regresan a este lo que comentan muchos es que los hermanos mexicanos que se encuentran radicando en los eeuu son los primeros que dan la espalda son los primeros que te ponen el pie para que no para que no avances entonces muchos de ellos regresan decepcionados porque dicen bueno llego allá no tengo familia estoy solo empiezo desde abajo a trabajar de lo que encuentre de lo que haya y pues en lugar de que se cree esa hermandad por el contrario entonces te felicito y que bueno que tú estés poniendo ese granito de de arena para para nuestros hermanos inmigrantes que por supuesto llegan a un país completamente ajeno al suyo completamente desconocido y que la verdad se necesita creo yo es más puedo afirmarlo se necesita mucha valentía para tomar esos riesgos porque desde el momento que sales de casa que sales de tu país sabes y tienes la idea de que ni siquiera puedes llegar a cruzar o sea es es de verdad y pura incertidumbre aún cuando hayas cruzado y estés en la frontera y hayas cruzado al otro país aún así sigue la incertidumbre porque llegas a un lugar completamente completamente desconocido completamente sí y sin hablar el idioma claro mente es más difícil y pues pasa uno muchos peligros cuando uno viene en el desierto muchos peligros mucho incluso la muerte claro claro y realmente pues la experiencia y los sueños lo trae uno en la mochila atrás de uno pero lo más triste lo más que nuestro méxico no nos apoya sí que realmente no hay trabajo si es porque estamos aquí luchando buscando para nuestra familia para nuestros hijos y por la educación para nuestros hijos porque no queremos que nuestros hijos estén en la calle que no vivan como no vivimos hambres y eso no queremos para ellos y es aquí que estamos por ellos y por nuestra familia así es Rosario bueno pues está escuchando nuestro auditorio de viva voz de nuestra querida amiga Rosario Aguilera Mendoza una gran escritora una gran compositora y además bueno pues que se arriesgó como muchos mexicanos como muchos centroamericanos a buscar algo mejor para sus familias y ahí está la prueba de que sí se puede de que cuando los sueños son de verdad muy fuertes cuando uno tiene la garra para querer salir adelante ahí está el ejemplo con Rosario Aguilera Mendoza de verdad Rosario yo como mujer te lo digo me siento muy orgullosa de que seas mexicana me siento muy orgullosa de que tengas sueños y que muchos ya como comentaste hace un rato muchos los has realizado y que todavía tienes muchos sueños por conseguir pero de verdad el solo hecho de que tú te hayas abierto a irte a un lugar a donde actualmente sigues y que desde abajo has llegado hasta donde estás la verdad es un ejemplo para muchas mujeres mexicanas y no solo mujeres para el pueblo mexicano y para el pueblo centroamericano que sí se puede Rosario sí se puede y que luchen por sus sueños y no los suelten por nada del mundo y que sigan adelante y que luchen hasta el final y si no pudieron y decir pero lo hice claro lo intenté lo intenté y lo intenté y pues hay que seguir así es bueno pues uff de verdad que iniciamos esa entrevista profesor yo me quedo atónica atónita y sorprendida porque Rosario Rosario es una mujer muy guapa y además uno puede imaginar que los artistas que mucha gente que llega muy lejos son personas que ya traen atrás el padrino o que ya tienen la posibilidad económica para poder realizar sus sueños y aquí hay un ejemplo de que es una rotunda mentira ahí está Rosario Aguilera Mendoza y bueno pues profe vamos a poner algo de música claro que sí amigos de Sangre Mexicana pues ya estamos aquí en el espacio musical con canciones exactamente de nuestra invitada de honor tenemos aquí cuatro temas que nos mandaste Rosario no sé cualquiera que pongamos primero tenemos Andy López no hace falta un tesoro perdido tú dime cuáles de ellas empezamos Andy López Andy López platícanos un tantito de qué se trata esta canción Rosario por favor para toda la gente bonita de Sangre Mexicana TV Radio Andy López es es un homenaje para él es un niño que lamentablemente lo mataron en la en Sonoma de Santa Rosa California y me tomé la 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 decisión de de escribir esta canción para él un poema para él especialmente en memoria para Andy López que que lo recordamos y que siempre vamos a estar pensando en él que era muy joven era un niño un angelito y pues es para él Andy López ándale pues amigos de Sangre Mexicana esta canción Andy López como un homenaje en la autoría de Rosario Aguilera Mendoza y en la voz del gallo de Villa Unión Julio César Ayala pues vámonos pues amigos de Sangre Mexicana con esta canción y recuerde usted estamos totalmente en vivo desde México Distrito Federal para todo el mundo y allá en California regresamos así llora un ángel sin vida su corazón ya no late al pie de una gran amargura tal vez cinco minutos de alegría un abrazo un beso y un adiós grande la esperanza y profundo el amor donde goza un ángel que vive en todos nosotros en todos los corazones te abrazo con todo mi amor y en un paraíso tu mundo mejor el brillo de las estrellas es de un corazón que te ama y tú eres una de ellas Deja la mañana en una lucha incansable una voz del Pablo que reclama tendió deseos de confesar tus historias y recordar tus glorias vuelve a la vida y matiza tu magia cuando tus ojos mirar la distancia pensar en ti pensar en que te conocí sentir tu presencia sentir que estás aquí no hay sentimiento no hay sentimiento más triste que perder a un ser querido y peor a un inocente que apenas empezaba a vivir niñez y su destino el dolor no se me aparta vengo a buscar tu silencio recuerdo siempre tu mirada solo quiero volverte a sonreír sé que mis oraciones y Dios te pueden ayudar para toda la eternidad lucharemos tomados de las manos juntos para que la justicia del hombre y Dios tengan que pagar para que un niño descanse en paz te tenemos en nuestros corazones hijo te amamos y te recordamos y en tu memoria te dedico a este poema Andy López un homenaje para ese niño Andy López con mucho cariño pues ahí está este homenaje a Andy López donde quiera que se encuentre con mucho amor de parte de esta gran compositora Rosario Aguilera Mendoza pues amigos de Sangre Mexicana pues le recordamos que este espacio es totalmente libre si quieres anunciarte quieres anunciar tu empresa tu negocio o tu marca pues llámanos llámanos a la oficina móvil al cincuenta y cinco sesenta noventa y uno cincuenta y cuatro veinte y al cincuenta y cinco sesenta perdón cincuenta y cinco veinte cero tres treinta y cinco cuarenta y uno es que el otro día le había dicho usted profesor ándele pues amigos de Sangre Mexicana pues recuerda usted estamos a la orden y bueno seguimos con esta plática con nuestra gran invitada y pues le dejamos los micrófonos a Nelly Rodríguez para que continúe adelante Nelly muchas gracias profesor y bueno pues continuando con la charla con Rosario Aguilera Mendoza gran escritora gran compositora y además una mujer muy muy valiente muy luchadora y bueno pues seguiremos sabiendo más más de ella Rosario continuando con esta charla quiero preguntarte cuando tú decides irte a pues a probar suerte a los Estados Unidos ¿tú ya estabas casada o eras soltera? tenía quince años de edad estaba soltera quince años eras una niña sí era una niña muy joven muy chiquita y pues tuve que volar muy joven y pues y tú perdón ¿tú emigras solita? ¿te vas solita? ¿o con tu papá? ¿o con tu mamá? no, no, yo sola emigré en los Estados Unidos aquí a forjar un futuro sí para para mi familia y para mí sin experiencia claro que pasé hambre frío duré dos meses en Tijuana sin comer durmiendo fuera en la calle sí sí claro eh imagino lo duro que pudo ser es más yo creo que por mucho que uno trate de imaginar pues nunca llega uno a ni siquiera a a saber lo que es la realidad ¿no? pero bueno mira bendito Dios ahora han pasado ya veinticinco años eh tú haces tu familia entonces te casas allá y tienes tienes ya tu familia sí lo más bonito de todo esto que pasó lo más fuerte lo más duro eh que conocía a mi esposo la familia de mi esposo fueron los que me apoyaron sin conocerlos fue como fue como unos ángeles para mí y fueron ellos los que me apoyaron y es cuando yo supe valore más y es cuando conocía a mi esposo a los 18 años 18 años y me casé tuvimos dos hijos tenemos dos hijos y él es mi apoyo él es todo él es mi ángel y realmente sin él no 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 fuera lo que soy sí sí pero la fuerza de hecho te lo puedo asegurar la fuerza la llevabas tú esa convicción y esa 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 hambre de crecer de ser alguien y mira lo has logrado Rosario de verdad mis respetos de verdad mi reconocimiento y viendo tu imagen nunca puede uno siquiera imaginar eh digo toda la travesía que ha que ha sido tu vida pero vamos a hablar un poquito cómo es que te inicias como como escritora qué qué fue lo primero que que tú haces escribir componer ambas cosas cómo es que que empieza Rosario Aguilera con ese con ese don de la escritura bueno Rosario era es una loca porque desde muy pequeña yo me gustaba bailar gritar me gustaba pues yo soy la más dice mi mamá pero es yo no sé a quién saliste eh me gustaba mucho bailar cantar yo decía yo voy a ser artista yo voy a ser escritora me gustaba mucho escribir escribir música y ese era mi sueño y cuando yo vine a los estados unidos escribí 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 historias canciones y trabajé trabajé y dije esto es para para mis sueños tenemos que tengo que trabajar luchar y superarme y tengo que llegar hasta donde yo quiero juntos con mi esposo eh lo fuimos sacando todo lo que yo traía y pues así empezó me cerraron las puertas me dijeron no me gustan tus historias me robaron algunas historias también y bueno pues son experiencias que queda la vida pero dije oh está bien si me roban en mi mente mis historias tengo para dar y repartir y hacer y y muchas cosas más y pues escribí mi primer libro fue rosario la mexicana es donde plasmé toda mi historia claro si desde que salí de mi casa cruzar el desierto y hasta entrar a este territorio estados unidos como ilegal si y ese es por eso la razón de que rosario la mexicana soy rosario soy mexicana y mi libro está plasmado con mi nombre claro y además que además que una historia obviamente esta historia la historia de tu vida digo era lo lo menos que podría ser una escritora como tu plasmarla en un libro y por ejemplo si alguien de los que nos está escuchando quisiera obtener ese libro como podríamos hacerle rosario claro que si lo pueden obtener en amazon.com y rosario la mexicana rosario guillera mendoza y lo tiene obtiene si fácil claro que si porque es una historia que digo con ese esa pequeña probadita que nos diste de lo que fue tu vida digo de inmigrante a los 15 años híjole de verdad que tiende a ser un libro yo con muchas sorpresas con muchos altibajos emocionales yo creo que vamos un poco de de la lágrima quizá al 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 a las alegrías porque eh digo con esto que nos acabas de de contar de platicar híjole ya estábamos aquí al punto al punto de la lágrima eh entonces pues eh vamos a yo en lo particular voy a a a buscar tu libro muchísimas muchísimas gracias pues rosario la mexicana también está una historia de un joven vagabundo soñando con el presidente en niño y su mundo de juguetes a un clic del peligro que es muy importante para nuestros jóvenes que están en el internet claro y especialmente lo hice para no nomás para los jóvenes también para todos nosotros si rosario y dónde te dan tu primera oportunidad para que tú empieces a plasmar esas esas ideas tuyas en donde es donde te abren las puertas por primera vez en ese país digo tan tan difícil así muy difícil pero es difícil pero no es nada fácil así es realmente no no me abrieron las puertas yo trabajé armamente para obtener mis sueños para cumplir mis sueños y hablé con una gran también que es escritora mi editora con mi amiga Anabel Álvarez y ella me ayudó a mi apoyo y hablamos y ella es mi editora ah muy bien y de esto ya cuántos libros tienes escritos por rosario aguilera mendoza tengo 7 7 libros 7 libros 7 libros por ejemplo el soñando con el presidente está en español y en inglés es del señor presidente Barack Obama ajá y la historia de un joven vagabundo el niño es un mundo de juguetes es para niños para infantiles y a un clic del peligro y rosario la mexicana y claro todos los que vienen más ay rosario de veras que eres como dijéramos aquí en en tu méxico eres un estuche de monerías y mucho porque realmente trabajo soy albañil soy ama de casa soy ama de casa bueno si me conociera Nelly dirías ay rosario estás loca no yo creo que eres un ejemplo para muchas mujeres muchas mujeres que a veces no se sienten que se les viene el mundo encima y escuchando a rosario y sobre todo saber hasta dónde ha llegado rosario y como dijera bien tu mamá híjole este de dónde sacaste esa fuerza esa tenacidad esa valentía rosario para enfrentar el mundo así de esa forma de verdad que yo a mis bueno no te voy a decir cuántos años tengo pero yo te juro que nada más de pensar el cruzar yo ya estoy ahí como magdalena llorando te juro que no lo haría jamás jajaja exactamente no es fácil es muy fuerte y realmente cuando yo crucé la frontera el desierto a apoyar muchos porque realmente los los que pasan que se le llaman los coyotes si solas son muy fuertes muy malos muy muy rudos vienen drogados y nos dejan no les importa si viene si te quebras tu pierna si te quebras te mueres no les importa claro me quedé ahí bueno mejor lean el libro de rosario la mexicana que les va a gustar exacto ya no nos platiques más para que se queden se queden este con con esta espinita con esa intriga y compren tu libro rosario que lo consigan y que lean este libro titulado rosario la mexicana si correcto voy a interrumpir un tantito la plática beatriz eugenia buenfil es de mérida yucatán rosario y te manda a felicitar que eres una persona que habla de su vida y deja ver ejemplos de vida claro lo que es la madurez que la madurez no tiene edad y que bueno los datos de madurez a través de tus letras fíjate de tus canciones y todos esos de tus sueños te mantienen viva pues te manda felicitaciones beatriz eugenia buenfil desde mérida yucatán aquí en méxico rosario no pues un fuerte abrazo para beatriz y muchísimas gracias y desde me desde aquí estartón hasta mérida un besote grande para ella pues ahí están las palabras de nuestra compositora rosario y pues vámonos a otro espacio musical que te parece rosario si nos vamos con otra de tus canciones porque yo tengo ganas de escuchar todo lo que me mandaste tenemos no hace falta un tesoro perdido dime cuál de ellas ponemos tesoro perdido esta canción nos puedes explicar de qué se trata si un tesoro perdido es para los hijos para los padres que realmente se va y no deja ver a sus hijos al padre y se trata de una historia muy bonita y real que pero al final los hijos crecen y regresan con su padre así es ándele pues amigos de sangre mexicana pues los dejamos con esta canción que se llama un tesoro en la autoría de rosario aguilera 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 mendoza y en la voz de julio césar ayala el gallo de villa unión durango regresamos sangre mexicana totalmente en vivo para ti hoy es el día más feliz de toda mi triste vida porque una mujer malvada de mis tesoros se olvida mi corazón está alegre pues encontré a mis tesoros mis tesoros son mis hijos que tanto había buscado y ahora están a mi lado pero pasaron los años y ahora que los he encontrado hoy tengo un nuevo destino con mucha felicidad con mucha felicidad con mucha felicidad son gran tesoro mis hijos que un día apartaron de mi y viví muy angustiado pero volvieron a mi pero volvieron a mi hoy habrá ya mucha dicha mi corazón volvió a latir pues hoy tengo a mis tesoros para vivir muy feliz para vivir muy feliz dedicado para mis más grandes tesoros que son mis hijos y échale gallo de villa unión y pero pasaron los años y ahora que los he encontrado hoy tengo un nuevo destino con mucha felicidad con mucha felicidad son gran tesoro mis hijos que un día apartaron de mi pues viví muy angustiado pero volvieron a mi pero volvieron a mi hoy habrá ya mucha dicha mi corazón volvió a latir pues hoy tengo a mis tesoros para vivir muy feliz para vivir muy feliz pues ahí está esta canción que se llama en la voz en la voz de este gran intérprete también de allá de durango el gallo de villa unión él es julio césar allá la verdad este gran amigo y se llama un tesoro perdido pues aquí en la autoría de nuestra invitada rosario aguilera mendoza y pues le recordamos amigos de sangre mexicana que ya estamos haciendo los programas de televisión todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde en punto en la marisquería miguel ángel y para todos los cantantes comediantes escritores y compositores que quieran venir a su programa pues por favor tenemos que hacer una previa cita al 55 60 91 54 20 y por favor da el otro contacto por favor si profesores el 55 20 03 35 41 por favor ahí este nos hacen una llamadita y con mucho gusto los programamos para que vaya usted a presentarse en la marisquería miguel ángel aquí en avenida tláhuac 3 mil 202 en la colonia san lorenzo tesonco todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde sale pues continuamos con esta charla que está súper interesante de veras que me estaba quedando con un nudo en la garganta rosario con esta vida que que llevaste y que ahora con mucho orgullo la platicas porque finalmente es eso el orgullo desde platicarle a todo el mundo un tanto de tu vida y también como artista porque es eres un ejemplo para muchos de nosotros y nosotros te agradecemos rosario y estoy contento estoy emocionado porque una mujer me está dando una lección que jamás me habían dado adelante en el y así es profesor tiene usted toda la razón ese ejemplo para muchos de nosotros que le estamos escuchando y como decía un rato bueno viendo sus fotografías viendo sus imágenes te puedes imaginar que es una mujer tan exitosa que ya tenía la vida resuelta y aquí nos estamos dando cuenta que no es así y híjole bueno continuando aquí con con rosario guapísima además rosario muchas gracias eso sí orgullosamente michoacán a mira que las de michoacán híjole bonitos ojos bonito color de piel y además híjole bien bien luchona rosario aguilera valiente nombre si si es mexicana claro que sí así es y de jalisco mi madre con razón esos ojos tan hermoso rosario parezco mi madre sí sí muy 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 guapa cuánto mide rosario que eres bajita o cuánto mides más o menos soy soy normal 166 como se le puede a un metro con 60 más o menos más o menos entonces si eres es este no no eres muy bajita y mi esposo dice no te pongas tacones porque está muy alta porque este bonito vaya rosario en de tus siete libros que has escrito en sí son como de digamos de superación personal de que se tratan más o menos bueno la historia de un joven vagabundo se trata de de como de una madre realmente de que sufrió una violación y no lo quería tener no quería tener a ese niño es como pensar de que no es así que tiene que estar con su hijo aunque no conozca el violador sufrió mucho ese niño realmente y esa historia se la recomiendo es educativo para los niños para los padres y pues deberían de leerla un poco de cuando el amor es incondicional no es así que el amor de una madre supera pues todo todas las adversidades sí correcto y dime las las historias que hay en plasmadas en tus libros son basadas en historias reales sí en historias reales por ejemplo la historia de un joven vagabundo es es real se trata de él de Saúl y Chayito su hermana y pues ellos eran medios hermanos son medios hermanos porque todavía no mueren sí entonces ellos sufrieron como el niño que violaron a su mamá y la mamá pues se casó con el con el papá de Chayito no eran medios hermanos claro y el papá era muy muy malo con con el niño con el niño que se le puede llamar el entrenado ajá sí claro acá en México sí y pues sufrió demasiado ese ese niño muchas traumas mentales físico y por igual Chayito por estar viendo a su hermano como sufría entonces claro sí pues historias historias ahora sí que dicen de de la vida real que a veces pueden ser muy 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 crueles muy crudas pero sin embargo suceden no y nos toca vivir exactamente muchas veces queremos cerrar los ojos a la realidad cuando ahí está y y y bueno pues y su reflexiones a la de las relaciones entre padres e hijos así es es tiempo que nos toca vivir cada día y pues abusos Este libro se trata de abusos, que tenemos que reportar los abusos infantiles. Exacto. No debemos mirar que los están abusando porque realmente estás también tú. Está uno, pues, si estás viendo abusando a un niño, también estás haciendo lo mismo. Exactamente. Está siendo cómplice de ese daño. Si es la palabra correcta, cómplice, entonces tenemos que reportarlo inmediatamente porque no debe de ser así. Muy bien, Rosario. Pues, ya escucharon, auditorio, de verdad que vale la pena adquirir estos libros de Rosario Aguilera Mendoza. Una vez más, Rosario, si puedes decirnos cómo pueden conseguirlos. Sí, claro, en Amazon.com, Rosario Aguilera Mendoza, y ahí van a obtener todos los libros que yo tengo, ahí está la lista, y el que ustedes gusten, pues, se los recomiendo. Pero, por supuesto, claro, yo también lo recomiendo porque, híjole, nos estás dejando, Rosario, este, como decimos aquí, nos estás dejando picados. Y de verdad que bien vale la pena adquirir, yo creo que los siete que tienes, porque con estas pequeñas pruebitas que nos estás dando, híjole, se queda uno con deseos de que nos contaras la historia completa de cada uno. Bueno, pues, bueno, pues, aquí ya sabes cómo es el tiempo. Sí, claro. Vamos, vamos ahora con tu faceta de compositora. ¿Cuántos temas llevas escritos para, de temas inéditos, Rosario? ¿Cuántos temas ya, en tu haber? Bueno, en YouTube solamente tenemos como cincuenta. ¡Ay, caray! Sí, como cincuenta, y escritos que todavía no salen, son como unos quinientos. ¡Válgame Dios! Sí. Así que, eres demasiado, exactamente, eres una mujer muy productiva, así es, y bueno, pues, si son como las dos melodías que acabamos de escuchar, y luego interpretadas por este gran intérprete, el gallo de Villa Unión, de allá de Durango, donde te mandamos un abrazo, porque seguramente él está al pendiente de esta entrevista, así que mandamos... Claro que sí, para mandarle un fuerte abrazo... A Julio César, claro. A Julio César Ayala, que es un gran artista, el gallo de Villa Unión, Durango, hasta Durango, le mando un fuerte abrazo, porque es un hombre que realmente es luchador, que lucha por sus sueños, y que obviamente trabaja duro para ir adelante, y realmente eso no tiene precio. Un fuerte abrazo para él, que lo quiero muchísimo, y que le siga, que siga con esa voz que tiene. Así es. Bueno, pues, ¿cómo es que se conocen Rosario y Julio César? Pues, no nos conocemos físicamente, pero por vía Facebook. Bendito Facebook, ¿verdad? Wow, sí, nada que ver ya, que vamos a buscar un... ¿cómo se le puede llamar? Un investigador privado, no, nada de eso. Facebook, amo Facebook, lo adoro, y realmente por ahí en Facebook, pues, platicamos, y me gustó su voz, me gustó sus sueños, que es muy trabajador y muy fuerte, y su manera de interpretar, porque estos temas que acabamos de escuchar están llenos de nostalgia, y que de verdad necesita ser un intérprete que lo sienta para poder transmitir lo que tú, como compositora, deseas que la gente sienta muy dentro de ella. Entonces, con las interpretaciones de Julio César, de verdad que hicieron un complemento perfecto. Sí, sí, muy, muy perfecto, realmente, le agradezco a Dios que vino a mi vida, porque realmente buscaba una persona, una voz fuerte, fuerte como el de él. Del gallo. Del gallo de Durango, de Unión, sí, del gallo de Villa Unión, Durango. Así es. Y tienes algún otro, otro intérprete, ahorita nada más ha sido este, el gallo de Villa Unión, Durango. Ahorita estamos, estoy en eso, buscando otra persona, realmente que suene su voz, como la de Julio César, Ayala, pero no es fácil, no es fácil. Claro. Poco, no es difícil, pero estamos trabajando. Él me ayuda también, me ayuda muchísimo a aprobar los testes de los artistas. Así es. Bueno, pues, profesor, le cedo el micrófono para que usted haga la invitación a todo nuestro auditorio. Claro que sí, para todos los intérpretes que nos están escuchando, si no tienen que cantar, pues comuníquense con nuestra amiga Rosario Aguilera Mendoza, porque ella tiene más de 500 temas ya ahí preparados, y calientitos, ¿verdad, este Rosario? Sí, claro que sí, y pues, bienvenidos, bienvenidos a nuestra música. Ya sea hombre o mujer, ¿verdad? Sea hombre o mujer, claro que sí. Ah, pues aquí tenemos a la voz bravía de México, Nelly Rodríguez, ay, que no se te olvide, y mándale un tema, por favor, este Rosario. Ay, para mí sería, perdón, para mí sería un honor, de verdad, interpretar un tema de esta excelente, mujer, mujer. Te vamos a mandar la viejona de Michoacán. Eso, eso es todo. Claro que sí, yo encantada de la vida, Rosario, interpretar un tema tuyo, y además yo te aseguro que cada vez que lo cante, pues daré una pequeña, como dijéramos, platicaría un poco de quién es la compositora de ese tema, si tú me lo permites, Rosario Aguilera Mendoza, si yo llego a interpretar un tema tuyo, híjole, ahí contaré quién es esta grandiosa mujer. Claro que sí, Nelly, yo te mando mis canciones, y tú desconges las que tú gustes. Muchísimas gracias, también para mí será un honor escuchar tu voz, y mis canciones plasmadas, porque recuerda siempre que la música nos marca. Así es. Pues ahí está ya, este, el trato ya está apalabreado, como dicen por acá, y pues amigos de Sangre Mexicana, pues seguimos nosotros con otro espacio musical, aquí desde las instalaciones, y bueno, pues tenemos otro tema más, que nos mandó nuestra invitada, y esta canción se llama, no hace falta palabras, ¿está bien? Rosario. Sí, está muy bien, claro que sí. Bueno, pues, ¿qué te parece si la anuncias para toda la gente bonita de todo el mundo que nos esté escuchando? Sí, claro que sí, para todos ustedes, esta canción, no nos hace falta palabras. Ándale pues. Con la voz de Julio César Ayala. Ándale pues, ahí está. Sangre Mexicana TV Radio, totalmente en vivo, para ti. Regresamos. Somos de dos mundos diferentes, culturas y pensamientos de enamorados. Con personas transparentes, mirando el mundo en dos partes. Hoy en este día, miré tus ojos a lo lejos de mi mundo. Solo pensé, gritar al viento, te amo, eres mi amor prohibido. No hace falta palabras para descifrar, cuando te hablo no hace falta el idioma. Para abrazarte y enamorarte, con solo mirarte a los ojos. No hace falta palabras con tu mirada, me dices te amo. Te desnudas y me llevas a la cama. No hace falta palabras para que me digas. Con tu mirada te amo, me haces el amor. Con toda la pasión desmedida, te amo mi amor. Le diste a mi alma, razones de amar con tu mirada, hablan por ti. Seremos de dos culturas diferentes, seremos de dos mundos. Pero mi amor es solo tuyo. No hace falta tocarte, hace el amor. Con una palabra basta, te miro a los ojos y me enamoro de ti. No hace falta palabras para quedarme junto a ti. Te desnudas y me llevas a la cama. No hace falta palabras para que me digas. Con tu mirada te amo, me haces el amor. Con toda la pasión desmedida, te amo mi amor. Le diste a mi alma, razones de amar con tu mirada, hablan por ti. Seremos de dos culturas diferentes, seremos de dos mundos. Pero mi amor es solo tuyo. No hace falta tocarte, hacer el amor. Con una mirada basta, te miro a los ojos y me enamoro de ti. No hace falta palabras para quedarme junto a ti. Pues ahí está este tema romántico en la voz de Julio César Ayala. Y pues le mandamos un abrazo hasta Durango. Y es en la autoría de Rosario Aguilera Mendoza. Recuerde amigos de Sangre Mexicana que el próximo 16 de abril estaremos en la delegación Iztacalco a partir de la una de la tarde. Con el elenco artístico de Sangre Mexicana TV, pues estará con nosotros Rally de Montejano, Nelly Rodríguez, La Voz Bravía de México, Lilia Costa. Estará Miguel Santa María, Mariano Méndez. También estará Graciela Santos, Axel Núñez. A ver si va con nosotros porque él ya tiene tiempo que no sale de gira. Pero vamos, esperemos que sí para todos los seguidores de Axel Núñez. Que estará el próximo miércoles con nosotros en la marisquería Miguel Ángel. Pues seguimos adelante porque todavía tenemos dos canciones más para escuchar. Adelante Nelly. Claro que sí, profe. Pero no se preocupe, bien vale la pena pasarnos un poquito del tiempo, hombre, con esta charla que de veras a mí me está dejando un muy buen sabor de boca. No, y además nos está dejando una buena escuela, ¿no? Sobre todo, claro. Y bueno, sobre de eso hay que basarnos. Una real escuela de la vida misma. Así es, adelante. Pero ya no hablen cosas tristes, ahora hablen cosas, no sé, que me hagan reír. A ver, platícale, coméntale. Así es. Bueno, continuando aquí la charla con esta guapísima escritoria exitosa y además muy, muy, muy luchona, Rosario Aguilera Mendoza, un ejemplo de vida para muchas de nosotras. Rosario, continuando con la charla, quisiera preguntarte, bueno, pues, siendo una mujer tan guapa como eres, ¿nunca te animaste a ser modelo, a ser, no sé, actriz? No, no me animé porque soy muy tímida. Soy una mujer muy tímida y creo que no lo hubiera logrado. Sí, creo que trabajé tanto, trabajé pensando en mis sueños que no lo pensé. Sí, pero ahora es la vuelta de la hoja. Claro. Ahora es la vuelta de la hoja porque ahora escribo para ellos, para la televisión, para el cine. Ay, mira, nada más. Sí. Qué bien, qué, qué, de verdad, qué, qué satisfecha te debes de sentir con, con voltear a ver lo que algún día, aunque no quiera, Vicente, que hablemos de cosas tristes, pero digo, es necesario, ¿no? Volteas a ver y dices, bueno, todo lo que padecí, todo lo que sufrí, y no solo tú, sino tus seres queridos, ha valido la pena, porque viendo ahora tus logros, es de verdad que es una satisfacción, yo creo que no es comparable con nada. Sí, es correcto, porque cuando yo me sentía muy sola, diste aquí en este país tan grande y tan maravilloso, porque para mí es maravilloso, muy grande, sin el idioma aprendido, aprenderlo. Así es. Yo extrañaba a mis padres, a mis hermanos, a mis hermanas. Realmente dije, un día los voy a tener conmigo, un día van a estar aquí, vamos a estar compartiendo, riéndonos, comiendo juntas, y así fue. Me traje a toda mi familia. Ay, qué bien, eso es lo que yo iba a preguntarte. Eso es lo que yo quería saber. Finalmente, esta historia que nos has contado, tiene un, digamos, un final feliz. Sí, un final feliz, porque miro a mis hermanas, las visito, comemos, tomamos café, y eso realmente me siento satisfecha, me siento orgullosa, me siento muy feliz tener a mi familia aquí. No, y sobre todo yo creo que ellas más orgullosas se sienten de que Dios les mandara un ángel dentro de la familia que se llamó Rosario Aguilera Mendoza, y que finalmente pudo reunir a su familia. Híjole, de verdad que esta historia es conmovedora. Me encanta, me encanta, Rosario, de veras, esta historia de tu vida. Muchísimas gracias, Nelly. Y qué viene ahora, Rosario, dime, entonces tú ya prácticamente, ahora sí que ganas dólares dedicándote a la escritura, dedicándote a los guiones cinematográficos, televisivos, ¿es así? Ya viene la recompensa. Así es. Sí, de tanto trabajo fuerte. Perdón, hiciste la albañilería a un lado y dijiste, ahora sí a lo mío. Sí, 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 porque, y no nomás fue albañilería, fue limpieza de baños, fue limpieza de casa, fue limpieza de, de, de lo, pero fue, fue, estoy orgullosa de mi misma. Claro, claro, por supuesto, y como dices tú, viene la recompensa de esos años tan fuertes, tan duros, tan de aprendizaje, tan drástico, que la escuela de la vida, digo, es la escuela que te enseña lo mejor, pero de una manera muy ruda. Sí, gracias a mis padres por no tener dinero, pero me dieron principios, sueños y humildad. Así es, ¿y tus padres viven aún? Sí, gracias a Dios, gracias a mi Dios, a mi Virgen Guadalupe todavía. Qué bueno, ¿y están contigo? No, mi madre no, mi madre no sale de Michoacán. Ella dice que mi mamá saldría de Michoacán, que porque los, el norte, si dice ella, el norte se los come a todos. Sí, es cierto. Entonces, ella sigue en Michoacán, pero tú ya tienes esa facilidad de poder venir a visitar el país. Sí, sí, realmente, pues, es un privilegio. Claro. Es un privilegio. Es un logro, porque, digo, nadie lo regala a nadie, mucho menos en país ajeno. Así que han sido logros que te has ganado a pulso. Sí, a pulso. Así es. Bien merecido. Bien, sí. Sí, sí. Bueno, pues, de verdad que, híjole. Ya están llegando, bueno, de hecho, ya estaban los saludos esperando, pero no quería interrumpir, pero ya me están diciendo que qué pasó, si ya te mandé saludos, ya los vamos a mandar. Y bueno, te comentaba Beatriz Eugenia Buenfield, de aquí de México, de Mérida, Yucatán, te manda saludos y te felicita mucho, porque eres una mujer tenaz. Así es. Ejemplo a seguir. Así es. Un beso para Eugenia y muchísimas gracias, y pues, estoy muy feliz, muy contenta, un fuerte abrazo para ella. También te manda saludos el Juli del Sentimiento, él está en Colombia y nos está escuchando y te manda un saludo muy afectuoso. A Juli, pues, muchísimas gracias y un fuerte abrazo, un beso para Colombia. Sí, lindo. También te manda saludos Julián Plata, él es un cantante de Tlaxcala, te manda saludos, Rosario. Ah, pues, un fuerte abrazo y muchísimas gracias, Julián, y pues, un saludo hasta Tlaxcala. También te manda saludos Wilson Rey Moreno, él también es de Colombia, que pronto lo vamos a tener en entrevista, Rosario. Ah, pues, un fuerte abrazo para Wilson Rey. Wilson Rey, el llanero de corazón desde Bogotá, Colombia. Desde Bogotá, Colombia, un fuerte abrazo para él. Bueno, pues, ahí van llegando ya los saludos y vámonos con otro tema musical, ¿qué les parece? Porque creo que ya estamos en la recta final. No quiero irme, pero recuerda que aquí hay reglas y las tenemos que cumplir. Esta canción se llama Dime por qué. ¿Qué te parece, Rosario? Ah, claro que sí, me parece perfecto. Ándele pues, dedíqueselas a todo el mundo. Sí, se la dedico a toda mi gente bonita de todo el mundo entero. Dime por qué. Con la voz de Julio César Aleyala. Ándele pues, amigos de Sangre Mexicana TV, vámonos con esta canción que dice así. Sangre Mexicana TV Radio, totalmente en vivo. Desde México, Distrito Federal y allá en California. María Rosario Aguilera. Dime por qué me engañaste, dime por qué y por qué. Tú me engañaste, dímelo por qué y por qué. Si tú me decías que yo era el hombre de tu vida, me diste donde más me dolía. Dime mujer, por qué me decías que me amabas y que me querías. Fuiste una mujer traicionera que no valoraste tanto amor que yo te daba día a día. Dime por qué y por qué. Dime por qué y por qué tú me engañaste, dímelo por favor. Disfrutabas estar con él, solo de saber que te fuiste con él. Entre el dolor y el sabor de tus labios encarnados, y tú me decías que yo era el hombre de tu vida. Cuántas mentiras, dime por qué y por qué, tú me lastimaste, creí que te tenía comiendo de mi mano. Me equivoqué, caí en la mentira, no todo es para toda la vida. Dime por qué y por qué. Me equivoqué, caí en la mentira, no todo es para toda la vida. Dime por qué y por qué, tú me engañaste, dímelo por favor. Disfrutabas estar con él, solo de saber que te fuiste con él. Entre el dolor y el sabor de tus labios encarnados, si tú me decías que yo era el hombre de tu vida. Cuántas mentiras, dime por qué y por qué, tú me lastimaste cuando te tenía comiendo de mi mano. Me equivoqué, caí en la mentira, no todo es para toda la vida. Dime por qué y por qué. Pues ahí está esta canción, dime por qué, por qué y por qué. Bueno, está muy buena la canción en la voz de Julio César Ayala. Y pues te mandan más saludos, Rosario, aquí ya los tenemos formados. Te manda saludos, Tony Rey desde Argentina. Rosario. Ah, pues un fuerte abrazo para Tony, muchísimas gracias. Hasta Argentina, un fuerte abrazo. También te manda saludos Miguel Alcázar de Baja California, aquí te manda saludos. Un fuerte abrazo para Miguel, muchísimas gracias. Y un fuerte abrazo para hasta Baja California. Sí, también te manda saludos Marleni La Voz de Oro, ella también vive en Colombia, te manda saludos. Marleni, un fuerte abrazo, muchas gracias. También te está mandando saludos, Davidson Sánchez, también él es un intérprete, igualmente desde Colombia. Davidson, un fuerte abrazo para él, hasta Colombia, muchísimas gracias. Pues con eso de que ya estás anunciando que tienes 500 canciones, pues ya rápido están apuntándose. Ojalá, ojalá te pidan canciones para sus próximos discos. Y bueno, y queremos seguir escuchando material de tu autoría, Rosario. Sí, claro que sí, muy pronto. También es... Venga, claro que sí. Ándele, pues ahí están los saludos. Nelly, ¿qué tenemos por ese lado? Bueno, pues por acá, por este lado. Saludos, por ejemplo, tenemos a Jorge Martínez Rodríguez, que está escuchando el programa. Julio César Céspedes, por supuesto. También tenemos a Lauren, Lauren Inet López, que también... La voz angelical. Exactamente. Ella es de Colombia. Bueno, pues, mándale un saludo, Rosario, a nuestra amiga Lauren. Es una niña de siete años, ocho, ya cumplió, ¿verdad? Ocho ya. Ya cumplió apenas en estos días pasados, este, Rosario. Me encantó, me encantó, Lauren. Felicidades, tiene mucho éxito y que siga luchando y felicidades a los padres, van muy bien. Y pues, adelante, Nelly. Lauren. Ándale, pues ahí está el saludo para Lauren. Hasta Colombia. Hasta Colombia, un fuerte abrazo para ella. Bueno, pues, amigos de Sangre Mexicana, nosotros continuamos en la recta final. Nelly, ¿vas a preguntar todavía más o qué pasó? Híjole, se quedan muchas preguntas en el tintero, pero yo ya no quiero preguntar porque, ¿qué crees que yo sí voy a adquirir el libro de esta preciosa Rosario Aguilera Mendoza? Porque, de verdad, que, híjole, hay mucho que aprender de Rosario. Y mucho que leer, son siete libros. ¿Te imaginas cada libro cuántas páginas tiene, Rosario? Pues, uno son de, dos hay de papel y los otros son de digital. Ah, ok. Pueden bajar por internet. Ah, por favor, dales otra vez la dirección por donde se pueden bajar esos libros. Sí, claro que sí, por Amazon.com, Rosario Aguilera Mendoza, y ahí encontrarán toda la serie de mis libros. Ándale, pues, amigos, si están interesados en leer, esto de veras que es algo increíble, y bueno, y nosotros, claro que sí vamos a estar al pendiente de esos libros. Nelly ya, este, se comprometió a leerlos para que me platique. Ah, no, usted tiene que leerlo, ¿qué? Tiene que leer. Claro que sí, vamos a leer. No, pues, a mí me encanta también la lectura, y con mucho gusto estaremos leyendo tu historia, Rosario. Muchísimas gracias, y pues, es un placer para mí que también, como lectores, lean mis libros. Claro que sí, pues, hay que fomentar la lectura aquí en México, porque sé de buenas fuentes que estamos muy abajo en esto de la lectura, y pues, muchachos, les invito que leamos, leamos y leamos, y ahora que hay libros ya virtuales, pues, es más fácil, ¿no? Pues, vamos a adquirirlo, ¿sale? Ándale, pues. Claro que sí, Carlos. Bueno, pues, Rosario, algo que tú desees comentar, algún consejo, algún mensaje que quieras dejar plasmado en esta entrevista para todo nuestro auditorio, no solo mexicano, sino latino, que ellos, que tienen esos sueños, que tienen esa idea de irse al extranjero a una mejor vida, ¿qué puedes tú dejarles como mensaje? Como mensaje, realmente, lo que yo quiero decirles es que luchen, que sigan adelante, que no suelten sus sueños, que no tiren la toalla, que estén siempre en la misma posición de sus sueños, que no cambien, y sobre todo la humildad, y que no cambien, y que sigan adelante, y pues, van a ver que todo se va, va, va a pasar. Así es, pues, ahí está, en voz de Rosario Aguilera Mendoza, este bonito mensaje. De verdad, profesor, si me permite, yo quiero, de veras, Rosario, yo me pongo de pie. Gracias por aceptar esta entrevista, gracias por abrir tu corazón para con nosotros, gracias por confiarnos esas cosas que a veces son muy nuestras, y que sin embargo tú nos hiciste percibir esa sensibilidad que tienes. Muchas gracias, bendita seas, y no dejes nunca de escribir. No, muchísimas gracias a ustedes por su gran apoyo, Vicente, a ti, Melly, y pues, estoy muy feliz, muy contenta, y gracias, muy amable, y pues, feliz, gracias. Un fuerte abrazo para los dos. Gracias, muy amable, pues ya estamos en la recta final, ¿Quieres mandar saludos, Rosario, por favor, aprovecha? Sí, quiero mandar saludos para Julio César Ayala, de nuevamente, el rayo de Villonión Durango, hasta Durango, y que siga, que luche, porque tenemos muchos éxitos, muchas cosas que hacer, mucho trabajo, y para todo el mundo entero, para mi gente bonita de todo el mundo, para mi gente mexicana, que los amo, que no, que luchen por sus sueños, y que, pues, para mi esposo, para mis hijos, para mi suegra, para mis cuñados, para todos, para toda mi familia, para mis hermanas, que las amo y las respeto. Ándele, pues ahí están los saludos de Viva Voz, de nuestra compositora, y, pues, nosotros, solamente nos resta agradecerles a toda la gente bonita que día con día nos visualiza, que nos sintoniza en todas las redes sociales de Sangre Mexicana, TV Radio, y, pues, nosotros estamos orgullosos, estamos contentos, porque ya llegamos a más de 75 países, y, pues, nosotros estamos halagados por esa situación en la que nos encontramos, y nosotros seguimos con el corazón en la mano para todos ustedes, amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, y, pues, solamente eso resta decirles que les agradecemos su tiempo, su preferencia, y, pues, nosotros vamos a continuar trabajando, como lo estamos haciendo, sin fines de lucro para los artistas, y, pues, aprovechamos para anunciar si tienen alguna empresa, algún negocio, alguna marca que quieran que nosotros estemos anunciando aquí, en Sangre Mexicana, TV Radio, pues, Nelly Rodríguez les dará los números telefónicos. Adelante, Nelly. Por supuesto que sí, puede comunicarse a la oficina móvil al 55 60 91 54 20 con el profesor Vicente Holguín Sánchez, o, si lo prefiere, con una servidora, Nelly Rodríguez al 55 20 03 35 41. Somos, aquí estamos para servirle, así que los esperamos. Pues, ya estamos en la recta final. Nelly, ¿quieres mandar saludos en especial? Pues, aprovecha de una vez. Pues, únicamente mandar saludos a todo nuestro auditorio, que todos los lunes y jueves está al pendiente de estas magníficas entrevistas, y, bueno, hoy, de veras que me quedo con la pila bien cargada para echarle más ganas y para ser mejor cada día, de veras que sí se puede. De veras, yo me quedo con un buen sabor de boca con esta entrevista. Y faltó, quedaron muchas cosas en el tintero. Claro que sí, ojalá pronto y en otra ocasión nos dé otro tantito de tiempo esta gran escritora para platicar más de su vida, porque nos hace falta, y bueno, nos faltó tiempo para seguir platicando. Y, Rosario, te agradecemos mucho el habernos tomado el tiempo, que nos hayas dedicado tu tiempo tan valioso, porque sabemos que eres una mujer muy activa, que andas de un lado a otro, escribiendo siempre. Y, bueno, eso, te agradecemos mucho que nos hayas prestado tantito tu tiempo para toda la gente bonita de sangre mexicana, Rosario. Es un honor para mí, muchísimas gracias, y pues aquí estoy para servirles para todos. Y sabes cómo digo yo, Rosario, esas sí son mujeres, no las que tengo de cuñadas, caray. Como dice Michoacán, cabronas y chingonas. Eso es todo, claro que sí. Ándale, pues ya nos vamos, porque creo que ya se está subiendo de tono aquí, el color ya se está poniendo de otro tono más. De otro color. Sí, sí, sí. Hombre, hombre tenías que ser, profesor. No, pues es que entre todas, no, no, sí, cuidado, ¿no? Cuidado, yo, este, mi respeto es para la mujer bonita. Rosario, pues ya nos vamos, ya nos vamos, nos vamos a despedir con este tema que nos mandaste, igualmente de tu autoría, y esta canción se llama Soy un cobarde. ¿Quieres dedicárselas para ya despedirnos? Sí, sí, se lo dedico a toda mi gente bonita de todo el mundo entero, con la voz de Julio César Ayala, el gallo de Villa Unión Durango. Ándale, pues, amigos de sangre mexicana, nosotros nos despedimos con esta canción, esperando que se la hayan pasado bien como nosotros nos la estamos pasando, y pues, gracias, Rosario, eres muy amable, muy gentil, muy guapa, y nos estamos viendo para la próxima. ¡Hasta luego! Hasta pronto. Hasta pronto, Nelly. Hasta pronto, y arriba, Michoacán y Durango, ¡sí, señor! ¡Venga! Hasta la próxima, amigos, de sangre mexicana TV Radio, nos vemos pronto. Un saludo, un abrazo, donde quiera que estés. Soy un cobarde, el tiempo me lo anuncia, que soy un desastre, tantos sueños fracasados, tanto tiempo perdido, sin tenerte junto a mí. Hoy estoy loco, sin tu amor, el tiempo ha pasado, como un tonto perdido en el mundo, sin tenerte a mi lado, de rodillas te pido perdón. Por no saber valorarte como una gran mujer, me di cuenta muy tarde que te perdía, por mis celos y mi cobardía, soy un cobarde. Por no saber valorarte como una gran mujer, me di cuenta muy tarde que te perdía, por mis celos y mi cobardía, soy un cobarde. Tanta experiencia me enseñaron que el hombre del hogar, es aquel que ama y protege, su casa y su familia, sé que es demasiado tarde mujer, tenerte a mi lado, después de tenerte tantos años conmigo, sufriendo y llorando, me miro al espejo, soy un monstruo aferrado, y renuncio a la vida, a tu amor y a tu familia. Soy un cobarde, por no haber luchado por tu amor, por tus besos cuando estabas a mi lado, fui un cobarde. Tanta experiencia me enseñaron que el hombre del hogar, es aquel que ama y protege, su casa y su familia, sé que es demasiado tarde mujer, tenerte a mi lado, después de tenerte tantos años conmigo, sufriendo y llorando, me miro al espejo, soy un monstruo aferrado, y renuncio a la vida, a tu amor y a tu familia. Soy un cobarde, por no haber luchado por tu amor, por tus besos cuando estabas a mi lado, fui un cobarde. y renuncio a mi. Gracias.